Ayer el Pleno de Rentería daba luz verde a la nueva ordenanza que regulará los locales de ocio alternativo para los jóvenes. Lo hacía por unanimidad. El objetivo final de esta norma es fijar un protocolo para la convivencia entre los jóvenes y los vecinos que vivan cerca de estas lonjas. Para nosotros, en toda esta tramitación, el objetivo no podía ser y no debe ser la desaparición de estos locales que se han consolidado como un espacio de ocio para la gente joven y, además, como un espacio de ocio distinto al que las instituciones públicas podemos ofrecer. El otro día salían unas cifras que hablaban de 62.000 jóvenes usuarios, casi un 20% de las personas menores de 29 años residentes en la comunidad autónoma del País Vasco tienen algún tipo de vinculación con este tipo de locales. Con lo cual, pues sería absurdo y, evidentemente, afortunadamente no hemos caído en esa tentación de poner puertas al campo. El ordenamiento en este ámbito y en cualquier materia social que comporte la presencia de varias partes es esencial para la seguridad ciudadana, para el entendimiento de las personas y para que cada uno sepa hasta dónde llega su derecho. Y dónde se limita con el del vecino, literalmente. El curso del desarrollo de esta ordenanza, pues ha sido ejemplar y creo yo que no podemos más que felicitarnos todos. La aprobación inicial de la ordenanza fue en noviembre, hoy traemos la aprobación definitiva, han pasado seis meses y yo creo que la puesta en marcha de esta ordenanza va a posibilitar que se normalice con un orden el uso de esos locales de jóvenes en cuanto a metraje, medidas de insonorización, número de usuarios que puede permitir el local. Satisfacción por el trabajo y recorrido que ha llevado esta ordenanza, comenzando desde las comisiones informativas de juventud, la aportación de los diferentes grupos, su disponibilidad a sacar adelante todo ello, pero desde el principio, pues nos ha congratulado y estamos encantados de que se haya hecho esta ordenanza, pero esperamos y deseamos que ahora también con esta ordenanza se haga seguimiento de la misma para normalizar la convivencia entre la actividad de los jóvenes y los vecinos principalmente. Baila gazteak, bai bizilagunak, eta bar, eta gaia bizitza sutene erritarrak parte hartu dutelako, eta zalantzari gabe aurrera begire ere, ba, bueno, junbarko gera baloratzen ordenantza honek, se emaitza ematen dituen, eta baitere erritarren parte hartze hori ere, nola jarraitzen dugun bultzatzen, sensibilizazio hori bilatzea aldera. Mainon, nik uste lortu dugune emaitza izanela, emaitza naiko positibo bat, positibo bat, bi arrazoi konkreturin batik, bata gazte fenomenoa, kriminalizatzen ez duelako, zentzu batean, azkenean, arriskue goten delako askotan, gazteen gan jopuntua jartzea arrazo guzien jopuntu bezala, eta azkenean, bakan batzuk dira, arazoa sortzen dituzten lokal horiek, kontutan hartuta zenbat, zenbateko zenbaki handitu gune gazte lokalak, gutxi batzuk dira, beraz jarri ezagun problematika gutxi horietan ez fenomeno osoan, eta bigarrena usten dugulako aurkitzen ari garaela hemen, bueno, elkar bizitzarako aukera bat, aukera interesante bat. Gabon, buenas noches, hasi ere haikea hacer estas ordenanzas para poder regularlos, batzela egin edo bat gara zentzen zes frekatu behar. Hago hoi izan laguntunak, eta bizitzarako da, zentzen izen dugulako aurkera, egiten bat horiek horik, guztatu zen diraio askotatu. Eta zentzen zelako, eta zentzen zelako horiek horiek. Mobilak. Eta zentzen, ditzen horiek expectantzen, horiek horiek hortz egin zelako. Paulauan belaizondak, ingesu batean ditzen operates zuen. Eta zentzen egiten, soportzaren esaktik oz zentzen, egiten horiekantz horiek 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 horiek. Igor, buenas noches Bueno, yo creo que los locales están regulados Cualquiera no puede optar a coger un local Primero, tiene que ser mayor de edad Y segundo, tiene que tener Por lo menos dos personas mayores para firmar un contrato Por lo tanto, regulado sí está ¿Tú, por ejemplo, tienes local? Para reunirte con los amigos Sí, tenemos local y estoy yo de que he firmado yo el contrato Pues el mayor de edad y tenemos otro amigo aquí también Por lo tanto, cualquiera no puede optar a esos locales Creo que tampoco está necesario Regularlo tanto Hablamos de cosas como que haya un extintor Que haya un número de metros cuadrados determinados Que haya algunos horarios Que haya un máximo de decibelios Son cosas además que ya se han planteado También en otros municipios, como por ejemplo en Irún A ver, es que no sé, Xavi O sea, ¿ahora qué les ha dado a estos? Claro, sí O sea, a ver, de toda la vida Un local es porquería O sea, un local es porquería Es para estar ahí tirado O en los que fumen fumando porritos Y toda la movida y pim pam pum, ¿sabes? Y no para que me deciden que tengo que tener un extintor No sé cuántos metros cuadrados Que lo cierran a las diez Que no anda que les den porreado Pero si tú fumando Sin querer se te con una colilla Y prende todo el local ¿Tú en casa tienes un extintor? No Pues ya está Pero no fumo en mi casa No Pero tú, ¿por qué no haces nada? Ni fumas, ni bebes, ni hacen nada Pero el sector va que lo quiere Es que así el país es un extintor realmente Es que no lo veo necesario Oye, por si se os va la mano fumando petas Ahora Sí que es cierto que muchas veces hemos oído Que hay distintos problemas con los locales Pues al final eso Con la convivencia Pues porque no se respetan los horarios Se mete mucho ruido A ver, los horarios Es lo del ruido Sí que puede ser Porque dices A ver Es normal que En un sitio donde O sea, solo yo creo que los bares Son los que tienen La licencia Para poder abrir de noche Y que haya jaleo Entre comillas Cuando salen fuera Y entran dentro Un local no es para eso En ese sentido Yo sí que puedo entender A la gente que dices A ver, son las tres de la mañana Y esto es de aquí abajo Me están montando un pifostel Es en ese sentido así Pero todas las demás ¿Para qué? ¿Para qué? El tema de horario Sí que es verdad Por ejemplo En otro municipio como Irún Cuando se aprobó también Esta Una organizada similar Lo que decían es que A las 12, una Dependiendo del día Había que cerrar el local Pero claro Los jóvenes te decían ya Pero si yo estoy de fiesta No sé Unas fiestas de San Marcial Por ejemplo Y quiero ir al local A las 2 de la mañana Por no ir a casa Porque estoy muy mal Pues claro Estos horarios no me hacen mucha gracia A ver Pero es que A ver Te estoy diciendo Que eso no es un local comercial O sea Es el local A ver Es para ti Y tú haces con el local Lo que te salgan Montadas, narices O sea A ver Y si no que regule El contrato A qué hora tienes que abrirla Y a qué hora tienes que abrirla Porque no lo regulan tampoco Es como una casa Es como un alquiler Sí, pero no lo regula Así es El comercial se lo regula No, tú a tu casa Entra de aquí A esta hora Y hasta ahora No Hombre En cualquier casa Todo el mundo tiene que tener cabeza Y saber que esas horas de la madrugada No es para montar Está bien Lo mismo en una casa Que en un local Porque en una casa A las 2 de la mañana La vecina se te pone a bailar Con la música a tope Y tienes el mismo derecho De llamar a los municipales Que el que está metiendo el ruido Una hora Perdona Es tu local Tú lo pagas Tú podrás entrar a ese local A la hora que te da la gana Como si quieres estar durmiendo Bueno, ahora vamos a poner En cualquier caso Yo, Bargato Quería deciros una cosa Este tipo de ordenanzas Suelen ser para los locales Que voluntariamente quieran entrar A formar parte de ella Por ejemplo, en Irún Los locales que se meten En esta ordenanza O que siguen estas normas Tienen luego también unos beneficios Cuando surgen problemas Etcétera El ayuntamiento también mete mano Eso será el Irún Porque en rentería no creo La rentería en concreto Pues no lo sé Porque no me lo ha leído La de Irún sí Yo no creo Nerea Sí, yo quería ponernos Vamos a ponernos en un supuesto En un ejemplo Tenemos un local debajo Y vivimos justo encima ¿Estaríamos de acuerdo En que se regulen estos locales O que los prohibiesen? Que los regulas A ver, que no es que los regulen Y los prohibiesen Que la gente tiene que tener cabeza Que es que no es Por una normativa Pero tú como vecino Vives justo encima Que tengas algún derecho Que puedas O sea, oye Pero es A ver Pero es que Nerea Es como si montéis un negocio Y se me ocurre a mí Que como es mi negocio Y estoy de fiesta Pim pam pum Se me ocurre ir al negocio Porque yo ya he visto hacer esas cosas Con lo cual Abras un negocio Abras un local Es que es lo que dice el Ander Lo que tienes que saber Es que todas las 3 de la mañana Si estás en un local Y arriba tienes vecinos O hay niños Sabes que ahí no puedes montar la fiesta Punto Tienes que saber Cuando puedes abrirle Y cuando no Ya, pero tú como joven Al final Quien viva arriba Te la trae al pairo Porque en fiestas La vas a liar Bueno, si claro Si te da igual Tienes tus consecuencias También así A mí claro Y estas que me digan Que no monte barullo Cuando encima Irún Y todos estos sitios Cuando por ejemplo En San Marciales Están desde Las 5 de la mañana Ya Que sale la cantinera Que no sé qué Que no sé cuántos Con la bulla O sea Como me digan a mí Que no Pero bueno Tampoco están borrachos A esas horas Irún En ese momento es diferente No, pero a ver Da igual Cuando voy a la viana La gente no está borracha La gente va a bailar Tú vas a trabajar Algunos van de enganchada No, pues eso es Pero a ver Lo que quiero decir Las fiestas Las fiestas son las fiestas Y las fiestas hay ruido 24 horas del día Ya está O sea A mí con las fiestas O sea Eso a mí Las fiestas son Ya, pero en un local Se juntan muchos amigos Cuadrillas Si no es el cumpleaños Si no es el cumpleaños de uno Es el cumpleaños del otro Y si no coincide Que hoy vamos a hacer Te estoy diciendo que En fiestas En las demás fechas Que sea un día normal A ver O sea No me toques las narices Respeto O sea Eso es Respeto Porque cada uno Tiene que saber Lo que haces Y qué opináis Porque Igor Igor nos ha dicho Que él como mayor de edad Junto con otra persona Ha firmado el contrato Pero entiendo Que en tu local Habrá gente menor de edad Sí, sí Todas las demás Somos Y claro Estos locales Es una manera de juntarse En mi casa no Porque están mis padres En la calle tampoco Porque nos multan Y vamos a hacer cosas Que están fuera del marco legal Es decir Consumo de alcohol Estupefacientes Y el resto de salvajadas Que se puedan hacer Porque nadie nos ve Ojo Estamos de esta manera Permitiendo el acceso A menores de edad A un sitio Vamos a decir Privado En el cual pueden hacer Lo que les haga Lo que les haga Hasta qué punto Podemos permitir eso También de la cuadrilla Y las normas Que pongas en la cuadrilla Yo cuando hablaba En un sitio en Alza Que los bajos de la casa Todos eran locales Y un día vino la poli Y venga Uno por una Pero porque se pasaban Yo sí que entiendo Que los vecinos se quejen Cuando encima No tienes un local Tienes Vosotros encima Tu sabrás Jolastoquieta Toda esa zona Que son todo locales Tienes a todo el mundo Que te está montando bullas Y no es a las 3 de la tarde A las 4 de la mañana Porque hay todo locales Ahí igual sí que dices Y en ese caso concreto Además pasaba Que los propios jóvenes Que tenían local Sacaban el mobiliario Los sofás Es más Os lo voy a decir Yo he estado en esos locales Y yo he sacado un sofá Y me sentado Y te parecerá bonito Oye pues Ni que fuera el pueblo Con la señora Con la silla de verdad Como se ponen los pueblos Altaño En verano Tú sabes que Agustito Se estaba tomando el sol En un sofá En plena plaza Lo que hacéis Por no pagar un café En una terraza Es que tú ya estás mayor Hacemos una pausa Para la publicidad Y volvemos enseguida Ahora hablamos Durante la pausa Tú y yo de su último Que ha sido hasta ahora Hasta ahora ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!